Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esa tarde en este conversatorio. Hoy tengo el placer de encontrarte con dos viejos amigos y colaboradores del Instituto Viterrío de Estudios del Probeco, porque han sido docentes para muchos años. A mi lado tengo a Esther Hilabed, prácticamente todos la conocéis, es la directora general de la Estudación General y Martina y es una profesional formada en comunicación, en relaciones públicas, en marketing, es decir, es una persona altamente cualificada para la temática que hoy vamos a abordar, el turismo. A su lado se encuentra José Mancelo, también muchos de vosotros lo conoceréis. José es el gerente del patronato Costa Blanca, es decir, es el hincapó de nuestra marca destino, de acuerdo, a nivel técnico que refiero. Y es aquel profesional que se encarga de la coordinación de esa estrategia en el largo, no sé si se puede tratar en el largo desde la Administración Pública, pero se hace en medio y corto, porque al final las dificulturas están ahí, ¿no? Y son cuatro años y eso hay que pasarlo, ¿no? Un año electoral hay que pasar. Así que, bueno, José tiene también una formación similar, de acuerdo, bueno, a la que tenemos los tres, porque más o menos estamos, para voy a ir y para mal, cortados por el mismo patrón. Es decir, pues somos personas que compartimos esa formación en comunicación, en marketing. Y por ese motivo, pues me han encargado a mí, pues coordinar este conversatorio. Este conversatorio al respecto de los eventos, el turismo, más, ¿de acuerdo? Y cómo los eventos pueden ser una herramienta estratégica para el posicionamiento de las marcas destino. Así que, vamos a ello. Si os parece bien, yo voy a ir lanzándoos preguntas, como tenemos dos micros, pues nos los vamos a ir repartiendo, si os parece. Os voy a ir lanzando algunas preguntas, lógicamente, pues unas están más enfocadas hacia una tipología de gestión y hacia otra, pero en definitiva, pues ambos podéis contestar si os sentís saludidos, os sentís cómodos. Así que me gustaría en este ratito que tenemos para conversar, realizar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya sé que me estoy poniendo un poco existencial, pero es que la gestión de la marca Destino Comunidad Valenciana, como la gestión del destino de la marca Costa Blanca, que es la que nos afecta o es la marca Paraguas para la provincia de Alicante, estaremos todos de acuerdo que ha sufrido una tremenda evolución en los últimos años. Y gran parte de ese mérito de coordinación de esa evolución, pues es de José que tenemos aquí. Así que, con respecto al de dónde venimos, me gustaría lanzarte a ti, José, la primera pregunta. Nos encontramos, si miramos unos años hacia atrás, unos pocos años, parece que haya sido mucho, pero no es tanto realmente. Nos encontramos en la provincia de Alicante con una marca histórica, Costa Blanca. De hecho, cuando presentaste su branding, vimos, yo hasta no conocía la identidad visual de los primeros años, que me pareció como muy curiosa, muy kitsch, de una marca Costa Blanca muy kitsch, muy posicionada, comunicando unos valores muy concretos, como era en el turismo de sol y playa, hablando antes de la Volvo, se nos decía, por eso se nos ha conocido históricamente. En la mente de nuestros stakeholders, Alicante, históricamente había sido eso, un plan de relax, ¿verdad? Cómodo, pues, para ir a la playa. Bien, decides, bueno, y ahora nos lo explicarás, generar ese rebranding, ¿de acuerdo? Que va mucho más allá de, pues, cambiar el tonito del color, ¿verdad? O cambiar la tipografía. Porque haces cosas que a mí como experta en marketing me parecen brutales, ¿no? Y es pasar, pues, de una arquitectura monolítica en la que todo se llamaba Costa Blanca y quizá hubiera problemas de identificación de determinados valores de la marca y productos de la marca, como el turismo de interior o el turismo cultural con algo que estaba solo posicionado en la Costa Blanca. Y me gustaría que nos contaras cómo se llega a esa decisión, con qué actores claves de la sociedad alicantina, grupos de interés te supongo que escuchas, porque yo creo que esto será el resultado de una escucha activa y una respuesta concreta a unas necesidades que nos ha dado más satisfechas en cuanto a la estrategia de marketing turístico. Esto, me gustaría empezar por aquí. ¿Cuál ha sido el pasado de la marca? Una pregunta sencilla, ¿eh? Y corta. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta mis antecedentes, me has dado para una hora y cuarto, ¿verdad? Voy a intentar ser lo más breve posible. Primero sí que me gustaría agradecer a Jorge y a todo el equipo de IMEP y a ti y en tu persona la invitación. Es un placer estar con vosotros, como siempre. Vamos a ver, yo partiría un poco de la propia denominación. A nosotros nos tocó la blanca, la Costa Blanca, como podía haber tocado la azul, la del sol o la colorada. Entonces, ya teníamos, creo que teníamos lo más difícil que existe en marketing, que es que te conozcan. Esta marca lleva funcionando la denominación desde los años 50, antes de la democracia y explota en los catálogos de turoperación vacacional, como bien dices, de toda Europa a partir de los años 80. Tuvimos una escucha activa básicamente con el sector, que es de donde yo vengo y a quien, bueno, con el que siempre hemos trabajado, ¿no? El sector alojativo, la restauración, el ocio, los congresos, ¿no? Que estábamos, agentes activos dentro de la sociedad alicantina, empresariales básicamente. Y luego sí que es verdad que la necesidad surge a nivel técnico. Esto es importante decirlo. Pero igual que digo esto, digo que contamos en todo momento con el respaldo a nivel político. Entonces, claro, ¿cómo tocas una marca consolidada que se llama Costa Blanca, que tiene un sol, que es amarillo y azul, y cuyo principal elemento tractor, que es el del destino, es el vacacional? Entonces, nos hicimos una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo el sol puede alumbrar, un poco en la metáfora, ¿no? Al resto de productos sin dar sombra a ninguno. Entonces, pues yo hice lo que creo que cualquier profesional del marketing tiene que hacer, que es, porque no nos engañemos, el patronato no empieza a trabajar en gastronomía, cultura o fiestas desde hace cuatro años o desde mi entrada o desde la entrada de nadie. Llevábamos promocionando esos productos desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y la gente y los profesionales que estaban ahí ya estaban haciendo esa labor. Pero, claro, tocaba explicarla cada vez. Claro. Y a la vez, volver a desrepetir que no solo somos sol y playa. Claro. Es que quizá los valores de la marca, ¿verdad? No estaban representados a todos los productos. ¿Os suena algo, alumnos de primero? Marketing, ¿es posible? Entonces, pues, yo lo que hice, como decía, como profesional del marketing es dejarle el marrón a la marca. Es decir, que sea la marca la que conteste eso y la que se vuelva loca dándole vueltas al sol para explicar la línea de producto, ¿no? Esa fue un poco la primera necesidad. Ahí surgieron todo tipo de dudas, ¿no? ¿Cuántas marcas has creado? ¿Y esto cómo lo vas a pagar? ¿Y cuántas las estás registrando? ¿Y cuánto te vas a gastar en propiedad intelectual? Y nosotros lo que hicimos fue ponerlo en código abierto, que todo el mundo se las bajara, que todo el mundo las utilizara, porque lo que queríamos es que la gente se identificara en lo que ya el patronato venía haciendo, ¿no? Ese fue el primer ejercicio. El trabajo de rebranding o de restyling de la marca fue aún más concienzudo, porque ahí sí que tocamos la propiedad intelectual. La marca es más importante de lo que parece. La marca es patrimonio, es una inversión, es un bien inventariable de una institución o de una empresa pública o privada. Entonces, a la hora de tocarla o de cambiarla hay que ser sumamente cuidadoso porque te puedes ver en el caso de haber tirado el edificio abajo y encontrarte un solar y volver a empezar desde cero. Entonces, la marca era reconocida, era lo suficientemente reconocida. Queríamos llegar a un punto de equilibrio en el cual hiciéramos un guiño al interior, incorporáramos el degradado, que se lleva bastante en tendencia, pero de lejos pareciera la misma. Entonces, tú la ves de lejos y parece la misma marca, te acercas y ya la tipo es original, aparece la palabra Spain... Ahora hablamos de lo de Spain, ahora hablamos. Ese es un poco el resumen resumido. Bueno, pues como ya lo has dicho tú, pues lo voy a decir yo porque quería preguntarte es esto de Spain. El otro día hablamos en clase sobre la necesidad de que las marcas hagan co-branding, no solo las marcas públicas, ¿no? Al final, bueno, yo como vosotros compartimos una cosa y es que somos gestores públicos, ¿no? Es decir, trabajamos en la gestión de marcas que son públicas, pero que son marcas, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar en que un territorio es una marca o que un ayuntamiento es una marca, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos de marcas, nuestra cabeza automáticamente, pues, se va a las marcas comerciales, pero también estos son marcas, evidentemente, ¿no? Y hay una cosa que vosotros tenéis y que creo que tenéis muy bien y que casi no tienen... Bueno, a mí no me costa que ninguna otra costa lo haya hecho y es una arquitectura de respaldo con la marca España, con la marca Spain, ¿no? Eso de que te encuentras en el avión de la Ryanair porque vas volando a la otra parte del mundo y ves la identidad visual corporativa de la Comunitat Valenciana, pero no sabes o puedes llegar a saber que la Comunitat Valenciana está en Spain, ¿no? A mí me pareció muy emocionante cuando me encontré en ese evento al director de Relaciones Institucionales de Marca España explicando esto, ¿no? Cómo habíais decidido hacer estrategia de Cobranding. Me gustaría también que explicaras por qué esto. ¿Por qué sois la primera costa en España, que hay muchas, porque todas las costas tienen costa, que decide que no puede ir sola por la vida y que quizá los atributos turísticos de una marca de destino como España pues beneficien a las dos partes? Ya no somos la primera. Eso creo que es una buena indicación porque Castellón ya lo está haciendo, Coste Cálida, Murcia también lo está haciendo. Vamos a ver, había una visión, ¿no? Que es que nosotros llevamos tres años promocionándonos en Estados Unidos. No vamos a Estados Unidos a lanzar una campaña de comunicación porque no es que estén los presupuestos para estas cuestiones. Ojalá pudiéramos hacer una campaña de envergadura. No dejamos de ser un destino relativamente pequeño, importante, pero pequeño, sobre todo en el mapa mundi. Entonces, teníamos esa necesidad. Porque al final tú te vas a Estados Unidos y tienes que decirle al interlocutor que tienes delante no si conoce a Alicante o la comunidad valenciana o la comunidad valenciana es... En el panorama internacional es una denominación territorial. Pero una cosa es un territorio y otra cosa es un destino. Son cosas distintas. Entonces, claro, teníamos esa necesidad. Vas fuera y dices, Spain, no México, en Europa, bien, ahí tenemos un aeropuerto que te conecta con 100 destinos en toda Europa, etc. El argumentario es totalmente distinto a si te vas, por ejemplo, a Inglaterra, que si hablas de Costa Blanca o hablas de Benidorm, por ejemplo, pues saben ellos más que tú. Entonces, bien, la necesidad era distinta. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, les decía, digo, es incorporar sin hacer grandes maniobras. No hace falta hablar de España. Sí, sí, sí. Solamente incorporar en el anagrama cinco letras muy rentables. Sí. Es un atipo muy rentable que ahí está, solamente no molesta, sino que ya te estás... Beneficiando de los atributos de esa marca, ¿no? Que es uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Si en el primer trabajo habíamos centrado nuestros esfuerzos en el producto, 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 el producto, si no lo anclas al territorio, no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, nos hacía falta darle un giro de calidad a la marca de Costa Blanca también. Bueno, pues yo creo que, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Daríamos por repasado el de dónde venimos y ahora vamos aquí, a dónde estamos ahora, ¿no? Y esto ya, Esther, pues te incorpora. ¿Te incorpora por qué? Porque efectivamente no solo se ha producido ese rebranding de la marca Costa Blanca, sino también ha habido un viraje en la política comunicacional y de marketing del destino turístico comunitat valenciana, ¿de acuerdo? Anclándose en los valores de la mediterraniedad. Todos habéis visto el famoso hashtag mediterranio vivo, etcétera, etcétera. Es decir, no sé si ha sido la crisis, no sé si ha sido... Bueno, no voy a entrar en todos la isla prensa, pero por diferentes circunstancias estamos empezando a mirar a nuestra historia, a nuestro patrimonio, a nuestra forma de vida, a nuestras fiestas, a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de alimentarnos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, muchas marcas están poniéndose a trabajar de la mano de las marcas destino, marcas que en un principio, en un marketing turístico más primitivo, no es así. Me refiero a las marcas de calidad agroalimentarias, me refiero a las marcas de nominación de origen y también me refiero a los eventos. Al final los eventos son experiencias en las que lo que debemos mostrar en esa experiencia es el valor de marca, ¿no? ¿De acuerdo o no? O sea, al final un evento es un producto, un producto-evento, ¿no? Como un servicio lo es o como lo que convencionalmente llamamos producto. A mí me ha gustado muchísimo el evento que ha sucedido la semana pasada, el fin de semana pasado en IFA, ¿de acuerdo? Centrado en la gastronomía. Bueno, no es casualidad, tenemos un patrimonio de la humanidad compartido entre varios países, nosotros somos un país mediterráneo, la dieta mediterránea no es solo española, de hecho la candidatura la elevaron, bueno, trabajaron en un principio los italianos, pero ahí estamos, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones la experiencia del turista, del turista convencional, que se paseaba por el paseo marítimo, ha estado muy alejada en la praxis de nuestros valores de la dieta mediterránea, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido a veces una política urbanística un poco más laxa que otros territorios del Mediterráneo, de acuerdo a la hora de conservar o su patrimonio histórico, artístico, o de permitir licencias de apertura aquí o aquí, ¿no? En una piazza italiana tú no te encuentras un McDonald's, no o no, no te lo encuentras, ¿no? Porque tienen muy claro que la dieta mediterránea es parte de su marca de estilo. Creo que esto que ha sucedido, y de las dos instituciones que representáis son parte activa de eso, pues es muy importante. Y me gustaría que en el hoy nos comentarais, ambos dos, cómo este evento, este caso de evento concreto, puede ser un ejemplo claro y patente de cómo los eventos como producto pueden ser punta de lanza de estrategias de desarrollo turístico, ¿de acuerdo?, y de posicionamiento y reposicionamiento de una marca para crear valor en el territorio. Muchos tipos de valores que ahora nos vamos a extender. Si quieres tú, Esther, por dejar que José beba un poquito de agua. Muy bien. Buenas tardes. También agradecer a Jorge y a ti, por supuesto, María José, el que nos hayáis invitado a estar hoy aquí. Bueno, yo creo que se trataba en esta ocasión con el evento de Alicante Gastronómica de poner en valor, de potenciar nuestros atractivos. Yo creo que el sol y la playa son más que reconocidos y en todo el mundo nos conocen por esos valores, pero creo que, por ejemplo, la gastronomía está en tendencia. El turista, tanto el turista vacacional como el turista de negocios, el turista mais, que supongo que ahora entraremos un poco más en materia, es uno de los valores que busca y que está siendo decisivo a la hora de elegir un destino. Era importante que la provincia de Alicante capitalizara, de alguna manera, ese estilo de vida mediterráneo, esa dieta mediterránea. ¿Cómo conseguir eso? Obviamente, con un evento únicamente no. Evidentemente no. Hay muchas más acciones que están en el entorno de este objetivo, pero bueno, era un factor importante el conseguir un evento que perdurara en el tiempo, que tuviera una trayectoria y que nos ayudara a conseguir ese objetivo. En ese sentido lo han visto muy claro instituciones, creo que las más relevantes en la provincia, como es Cámara de Comercio, como es Diputación a través del Patronato Costa Blanca, como es Casa Mediterráneo, como es la institución ferial licantina. Y fue un poco el objetivo y lo que nos ha hecho coordinarnos y ponernos de acuerdo para poner en marcha este proyecto. El proyecto, no sé si habéis estado un poco al tanto de las noticias de los últimos días, lo hemos celebrado de viernes a lunes. Bueno, yo creo que hemos conseguido poner esos cimientos que nos hagan seguir creciendo con el proyecto y seguir buscando este objetivo. Decía que al final esta es una acción, pero también venía aparejado de un congreso científico que se ha realizado en Casa Mediterráneo a nivel académico. Que es otro evento, por cierto. Importantísimo también para conseguir el objetivo. Y bueno, se trata de que sigamos trabajando en esta línea para que el año que viene, bueno, pues sigamos desarrollando este trabajo. José, me gustaría saber tu opinión. Ha dicho una cosa que me ha gustado mucho Esther y es que ha dejado muy claro, muy patente, que los eventos pueden estar bien o mal organizados. Pero si los eventos no se incardinan en el marco de una estrategia de desarrollo territorial, son fuegos artificiales. Duran lo que dura, dura. Y chimpún. Entonces, claro, nosotros, los que trabajamos en la administración pública, de esos, hemos vivido unos cuantos. Cuando éramos ricos y guapos. Pero es que ahora ya, hombre, somos guapos igual, ¿no? Porque, sabes, no, no, la edad pasa, pero tú también, José, no estás mal de todo. Pero ya no somos tan ricos, ¿no? Entonces, claro, eso ha hecho que empecemos a pensar que, ostras, lo de los fuegos es artificial, está bien, pero quizá lo de la estrategia esté mejor, ¿no? Y me ha gustado mucho eso que dijeras de tener una visión de que esto va a seguir continuando en el tiempo y de que no estás solo. Porque los eventos no pueden ir solos si no hay una estrategia con otras herramientas de la comunicación integrada de marketing y otro tipo de políticas públicas que hagan que eso sea posible. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, menos con lo de guapo. Menos con lo de guapo. Es que te veo y es que... Al final me vas a poner colorado. Te echo de menos. José, te echo de menos. Bueno. ¿Volvemos? Volvemos, volvemos. Es que me hablas de... Y se me va el santo al cielo. Son tiempos que... Yo creo que la estrategia siempre ha sido necesaria. Es cierto que en lo público y creo que debe ser así también por... Saneamiento democrático. Tenemos las corporaciones duran lo que duran y los proyectos políticos de esas corporaciones duran lo que duran. Pero si hay cuestiones que creo que son del interés general y en el tiempo son aquellas, entre otras cosas, que tienen que ver con todos y con nuestra imagen y con nuestro patrimonio. por encima de las personas que estén en cada momento. Yo creo que eso... Creo que eso es así. Será otro caso. Que es que ahora mismo son tiempos en los que la ley también ha cambiado mucho para las administraciones. La forma de hacer las cosas. Entonces, el qué y el cómo tiene que estar perfectamente alineado desde el primer minuto. Entonces, esto es otro factor que yo creo que es determinante para que... A la hora de fijar criterios para un evento o para otro. Y luego hay un tercer factor que es efectivamente que son tiempos de necesidad. No diría tanto. Son tiempos... Perdóname. Me has dicho guapo y ya me has deslumbrado. Es que de verdad todavía no he perdido mi atractivo. Estáis dando cuenta, ¿no? Todavía... 45 años, pero aquí estoy. Lo estoy haciendo toser. Todo el día hablando. Son tiempos en los que el qué y el cómo decía tienen que estar perfectamente alineados y luego a nivel de presupuestos públicos no hay tanta alegría. Entonces, cuando una institución no tiene tanta capacidad por sí misma digamos que somos más afines al diálogo. Claro. Y a generar ese tipo de sinergias y a intentar buscar presupuestos compartidos, iniciativas compartidas, planes compartidos. Bueno, pues creo que esto también nos ha quedado bastante claro, ¿no? El ejemplo que hemos cogido. Vamos a seguir un poquito en el hoy hablando del más, ¿no? Para luego ya terminamos hablando de futuro, ¿no? Que nos voy a pedir la bola de rappel y más ahora que nos queda un añito que dentro de poco estamos aquí un fire, ¿eh? Que vienen las elecciones. Y vamos a ver, casi todos dependemos de una u otra manera de la administración local. Es histórico, ¿no? Casi el claim, ¿no? Eso es casi un lugar común. Que el turismo más en Alicante pues no se ha podido desarrollar todo lo que hubiéramos querido por la falta de infraestructuras, por la inexistencia o carencia o limitación de diálogo entre Alicante, etc. Bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? Esto lo habéis escuchado todos, lo habéis leído en prensa todos. Y, bueno, como nota positiva yo veo cambios, ¿no? Yo veo cambios y me gustaría un poco que comentarais en estos momentos cuál es la realidad del sector más en una provincia, ya no me estoy refiriendo a la ciudad de Alicante, ¿no? Una provincia como la de Alicante, como se han establecido diálogos entre Alicante, como la institución ferial alicantina, que es oficialmente término municipal de Elche, está siendo un gran sector de eventos de, digamos, que potenciados desde la capital, como también otras infraestructuras como el ADA, en un principio pensadas para eventos culturales o específicamente musicales, por ese contexto también de crisis, dice, bueno, que quizá tenga que servir también para otras cosas. Creo que todo eso también es muy interesante porque al final los datos están ahí, es decir, estamos creciendo en Turismo Mais, somos atractivos en Turismo Mais. ¿Qué me comentáis a este respecto? A ver, yo, a colación del último que dice, si somos atractivos, yo creo que claramente sí, es decir, tenemos lo más importante, tenemos conexiones, tenemos un aeropuerto que es el gran partner de cualquier infraestructura o de cualquier organismo que quiera potenciar el sector mais, aeropuerto, el cuarto en España, ingrediente clave para que funcione el sector mais, tenemos sol, tenemos gastronomía y tenemos infraestructuras, yo creo que tenemos infraestructuras, que podrían mejorarse, siempre se puede mejorar, pero yo creo que tenemos suficientes infraestructuras como para que trabajemos en ello. Yo estoy de acuerdo. No creo que haya sido, sinceramente, no creo que la falta de infraestructuras haya sido, digamos, quizá lo que faltaba era ingenio, y lo chacábamos en las infraestructuras o ganas de tener una estrategia territorial. Yo creo que, como bien has dicho, creo que si tenemos que poner el acento en algo, creo que nos ha faltado coordinación y creo que se está trabajando en ello y prueba de ello, por ejemplo, es Alicante Gastronómica. Creo que debemos seguir trabajando en esa línea, que a veces parece que hemos tenido eventos, creo que con gran éxito, hace un par de años pudimos organizar, además la sede fue la institución Feria Alicantina, el campeonato de veteranos de tenis de mesa, en la que trabajaron de forma coordinada el ayuntamiento del Che y el ayuntamiento de Alicante. Bueno, pues un evento que conseguimos traer a 4.500 inscritos en ese campeonato, 8 o 9.000 personas, porque al final todos estos inscritos vienen acompañados y creo que fue prueba fehaciente de que es una fórmula de éxito el que las dos ciudades y el que, bueno, al final la provincia se vuelque en determinados proyectos que al final van a beneficiar a todas las partes. Creo que, como digo, ya tenemos la prueba de que ello funciona, nos falta terminar de creérnoslo y terminar de trabajar en esa línea. Crear una cultura de diálogo interadministrativo entre los diferentes niveles de las administraciones y también entre lo público y lo privado es algo y potenciar esa sociedad civil es algo en lo que sin duda tenemos que seguir trabajando porque, lo ha dicho José, ahora ya uno solo ya no puede. Ahora ya a show pague yo ya no, ya no, ya ni fue, ya no va a ser. Que es tremendamente importante lo que hemos aprendido a raíz de, bueno, de unos años de crisis o como lo queramos llamar, que al final hemos tenido que aprender a trabajar de forma coordinada, de aprovechar las sinergias, esta palabra que tanto, que tan manida tenemos pero que tiene todo su sentido y creo que estamos en tiempos de, bueno, de recuperación y de poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? José, el papel de Costa Blanca en esa coordinación, porque vosotros tenéis un reto importante, porque somos un montón de municipios en la provincia, eh, 141, 141, que no, que como dice Rajoy, no, no es cosa menor, ¿no? No es cosa menor. Es decir, es cosa mayor, ¿no? Estoy haciendo aquí un Rajoy. Y eso, ¿cómo se coordina? ¿Cómo se coordinan todas esas voluntades? Eso es un gran reto. Bueno, con paciencia, con sentido del humor y con tranquilidad y después del 1, el 2 y después del 2, el 3 y poco a poco, ¿no? Yo tampoco creo que no es una tarea fácil, pero bueno, es una labor también o es un reto casi, pues, muy interesante, ¿no? y además, cuando tu problema es que lo tienes todo para enseñar, pues bendito sea el problema, ¿no? Entonces, a veces, es que claro, es que como tenemos tantas cosas que mostrar, siempre le damos más a una que a las otras, hay más, bueno, ya, yo no quiero desmerecer a otras provincias, ¿no? pero bendito problema, habrá que ordenar un poco, habrá que priorizar un poco y habrá que dejar que cada uno juegue su papel cuando tiene que jugarlo. Yo coincido con todo lo que habéis dicho y creo que hay otro ingrediente fundamental que trasciende a lo público y es que, y es la implicación del sector privado o creo que el propio sector privado ya no solamente no permite determinado tipo de comportamientos, sino que además los penaliza. Entonces, esto de que lo de coordinarse, lo de crear sinergias, esto que se lo pregunten a un empresario, si busca día a día sinergias, si estudia día a día la competencia, si trabaja día a día con su plantilla, si gestiona día a día los egos de sus equipos, eso que se lo pregunten a un empresario, y ya llega un momento en el que el empresario dice pues si me lo pides a mí pues será el propio sector el que tenga, el sector público el que tenga que responder en la misma medida. Entonces, el propio sector privado nos está diciendo claramente lo que quiere, lo que no quiere y la tercera pata que es de todo esto que es la sociedad civil que también ha entrado al juego en esto. Yo hablo básicamente del turismo, pero es que el sector educativo, el transporte, el comercio, todos están mirando al mismo sitio porque se ha visto que es un sector que ha respondido como ha respondido en la crisis. Y creo que ya no sabemos que somos eso y tenemos muchas cosas más. Tenemos una industria maravillosa, un sector exterior maravilloso, pero en el caso de lo que nosotros más trabajamos, la predisposición siempre es máxima con los agentes con los que hablas. Sí, desde luego se abren unos tiempos o se han abierto desde hace no mucho unos tiempos apasionantes para el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas que ya no pueden obviar a la sociedad porque trabajamos para la sociedad desde la administración pública. Bueno, pues me han señalado por ahí a esto que supongo que no será Give me five que será te quedan cinco minutos y así que vamos a ir con la última parte del conversatorio y es y el futuro es decir, está claro que no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero hacia dónde o sea, con todos estos pasos que hemos dado con toda esta coordinación interadministrativa y público-privada ¿creéis que hemos asentado las bases suficientes para que suceda lo que suceda dentro de un año y podamos seguir avanzando en una gestión de un destino pues que trabaje por un posicionamiento que vaya mucho más allá de lo clásico, ¿no? O sea, ¿eh? ¿Pasa algo? No te has enterado, ¿no? Pues ya ya te enterarás si no te has enterado ya te enterarás. Bueno, no, ¿qué os parece? Es una senda en la que debemos seguir caminando, ¿tenemos más otros retos hacia el futuro? ¿Nos quedan caminos todavía por andar? ¿Profundizamos esto? ¿Abrimos otros? Yo, bueno, iba a decir que soy optimista, no es verdad, yo soy realista, pero con tendencia al optimismo, ¿vale? Que sería más exacto. Y, bueno, a ver, yo creo que lo he comentado antes, ¿no? Yo creo que que sí que estamos en la senda de lo correcto, de poner en valor lo que de verdad ya tenemos, es que ya tenemos todo para que nos vaya bien, ¿no? En el sector mais, bueno, pues vamos a intentar venderlo más y mejor y seguir en esta senda. Yo de verdad que, pues, bueno, y que nos dejen hacerlo a nivel técnico, es verdad que, bueno, al final, pues la política, como no puede ser de alguna manera, interfiere y interviene en estas cuestiones, pero yo quiero pensar que, bueno, que cada vez se está profesionalizando más este sector y que al final el político eso lo tiene que ver y lo tiene que respetar, ¿no? Si mi compañero quiere aportar algo más. Suscribir las palabras, como no puede ser de otra manera. No se quiere mojar. Vamos a ver, sí, sí, yo me mojo siempre, sí, yo me mojo siempre. Me he mojado hasta con el agua, o sea, vamos a ver, yo, si hablamos de, estábamos hablando de marketing hasta hace un momento y de eventos. Bueno, el marketing está aquí y la política está aquí. A eso hay que tenerlo claro. La dialéctica política, parlamentaria, las fisionomías de los plenos, de los distintos ayuntamientos, de las propias diputaciones o de cualquier tipo de gobierno, influyen necesariamente en el funcionamiento de las mismas. Esto es algo que sabemos todos. Dicho lo cual, yo quiero pensar que hay cosas que sí y hay cosas que se tocan y hay cosas que no se tocan. Entonces, a partir de ahí, indudablemente, la visión política a la hora de promocionar un producto turístico concreto va a influir. Porque si tienes un político más sensible con un determinado aspecto, sea turismo, sea el comercio, sea lo que sea, un sector concreto, el impulso se va a ver claramente. Pero bueno, como decía antes, el qué y el cómo tiene que estar alineado. Entonces, es verdad que ahora creo que la tendencia en general es a preguntar mucho más cómo se pueden hacer las cosas antes siquiera de proponerlas. Yo creo que esa es un poco la vía que creo que ahí nosotros sí que encontramos nuestro encaje. Pues muchísimas gracias a los dos. Tengo ya que concluir y concluyo diciendo que cada vez más es necesaria la profesionalización en el ámbito privado, por supuesto, pero también en la gestión pública y que los profesionales de la organización de eventos, el protocolo y de las relaciones institucionales son profesionales que pueden aportar un valor específico y concreto no solo para el desarrollo de marcas corporativas sino también para el desarrollo de marcas públicas. Aquí tenéis a dos profesionales que han llegado a donde están por tener unas titulaciones concretas, una formación concreta y eso creo que es una tendencia a futuro porque la sociedad hay cambios que son colectivos, hay cosas que van hacia adelante que ya no van a ir hacia atrás y la necesidad de la profesionalización en la creación y gestión de eventos creo que es imparable. Así que os animo a todos los que estáis aquí a formaros y a poner pasión en los estudios que estáis haciendo porque esta es una profesión de futuro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.